Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo crear un contacto grupal en iPhone con iOS 18. Perfecto, para ello entonces lo primero que vamos a realizar es dirigirnos como tal a la aplicación de teléfono. Listo, una vez aquí en la parte inferior tenemos opciones como favoritos, recientes, contactos, teclado y bosón de voz. En este caso vamos a presionar contactos. Ahora, por ejemplo, nos va a salir toda la lista de contactos que tenemos. Entonces vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda y vamos a presionar listas. Entonces, ahora vamos a ver por ejemplo Outlook, también Gmail, iCloud. Perfecto, y si tienes también activo como tal la opción de iPhone para que guarde tus contactos, pues también te va a aparecer aquí. Listo, entonces en este caso vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde dice agregar lista. Presionamos y aquí ya nos va a dar, por ejemplo, en donde deseamos agregar la lista. Puede ser en Gmail o a su vez en iCloud. En este caso vamos a presionar en Gmail, solo por ponerlo como ejemplo. Entonces aquí vamos a poner como mejores amigos. Listo. Y vamos a presionar en aceptar. Y aquí ya podemos elegir a todos nuestros amigos. Entonces aquí dice agregar contactos y aquí ya podemos elegir. Por ejemplo, vamos a poner en este caso al número de prueba. Listo. Y presionamos en listo. Eso sería todo. Entonces así nos quedaría nuestra nueva lista de mejores amigos. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.